Más información www.más.com Sí, en todo momento puede tomar fotos, ¿no? Sí, en todo momento puede tomar fotos, sí. Sigue de frente. Sigue de frente. Nada más, sigue de frente. Estoy en frente tuyo. ¿Puedo tomar una foto a ti? Sí, acá es el monumento atrás mío. Estamos justo en un cuadro. Pero después te voy a inventar el cuadro. Ya. No, 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 no. Ya, ya. Yo estoy en cabe, estoy en medio tuyo. Mira, mira, acá, 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 acá. Acá, donde está tu brazo, donde está tu brazo. Mira, donde está tu brazo, ahí estoy yo. Exacto. No, nadie viene, nadie viene, tranquilo. No hay nadie, no creo. ¿Hay nadie? No, no. Si, oye. Si. Sí oye. ¡Ah! Ni la he. Ni la he the Bengals, ni la he. Car venir y해야 ah達. La hófalia el Tabas nextió,